¡Suscríbete al canal! Yo no entiendo cómo está pasando gente que no se lo merece, que no sé en qué estarán los jueces. Yo te mato, vato, y lo hago a veces, tú pasaste filtros, eres como el humo, desaparece. Salte de mi pista, esto es freestyle, yo te demuestro cómo se amanecen pistas. Mira cómo te demuestro, oye, porque soy el ancestro del cubo, me guían las aristas. No me importa lo que digas con el zigzag, tú no eres bueno aunque juegues en tic-tac. Pa' que veas cómo mi vida es como un pisma, le cae la luz y las miras distintas. Tienes que pensarlo, oye, bastardo, tú no eres bueno para dardo, yo te disparo con dardo, mira cómo no vas a cansarlo. Tú quieres ser cancerpero, pero mueres Carlos. Tú eres niño, pero en esto no eres ría, porque en el track no tienes sintonía. Me dices de tic-tac, ¿quién lo diría? Yo sería Liverpool o el Athletic, el cabote el día. Y sí, en esto yo te rompo, que claramente que hay y corrompo. Tú me quieres ganar, pero me asombro que tú ni ves en el rap, no me llegas ni a los hombros. Tú tienes la llave en el cuello, pero para mí que eso no te da caducado. Tú eres niño de guaca de pasado, pero tu llave en el rap creo que no encontraron el candado. O Jorge, la bicicleta está allá, y sabes que en el ritmo yo recreo. Oye, esté en el parque, y cuando yo recreo me siento que tu rap se fue para el parqueo. ¡Tiempo! ¡A la cárcel! ¡Fúniché! ¡Fuérate el segundo! ¡Fuérate el segundo! ¡Sacaste con los mames arriba! ¡Sotaste a tu mano para arriba! ¡Sotaste a tu mano 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 arriba! Me puse ya esto, me molesto, es freestyle puro, como tú, tu ramo tiene cabro. Oye mano, te lo juro, estás que pecas, tienes con blanca porque me haces muecas, yo no sé por qué hables de lucas, oye loco, si tú eres una luca que se vende con lecas, mira cómo te gano, oye muñeca, tengo un par de cronas, tengo un par de pepas, espero que te cronas y tú que sepas, si no tienes la levadura tampoco la sepas, pa' que usted me sepa, mira cómo yo tengo buena mierda, aunque tú estás a dieta, la verdad, payaso, ¿quién te reta? Tú no eres ni el mejor de tu planeta, yo te gano en el plan A, en el plan B, te gano lo que quieras porque a mí no lo respetan, y no importa que me vengas de profeta, porque esta no es tu tierra, así que respeta. ¡Tiempo! ¡Gracias!